...investigación en cuanto a los ataques a sedes de las oficinas regionales electorales en los estados Táchira y Lara. Sí, desde el mismo momento que tuvimos conocimiento la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral me llamó, inmediatamente designamos unos fiscales y se están haciendo las investigaciones. Allí hay, creo que en el de Lara hay tres personas privadas de libertad, y bueno, pero las investigaciones continúan. Fiscal, Venezuela se prepara para lo que se conoce como el examen periódico universal en Ginebra, Suiza. ¿Cómo va el país a ofrecer su balance de lo que ha sido su lucha para defender y promover y sobre todo garantizar los derechos fundamentales? Sí, mira, bueno, desde el Ministerio Público nosotros permanentemente tenemos una campaña, no solamente que la gente conozca los derechos humanos, sino también la actuación de nuestros fiscales, porque no solo basta predicarlo, sino que tú con los hechos demuestres que efectivamente eres garantista de los derechos humanos. Nosotros vamos a estar presentes en el examen periódico universal, aunque la delegación la preside, la canciller, porque es el Estado venezolano, porque no solamente es de un organismo, sino todos los organismos tienen que actuar en ese diálogo interactivo, se llama, porque no es que nos van a examinar, sino que vamos a interactuar con los distintos estados para mostrar los logros que ha logrado el país en los últimos cinco años, porque el periodo a evaluar son cinco años. Ahí se va a hablar de seguridad, de vivienda, de educación, cultura, mujeres indígenas, sexo, diversidad, grupos vulnerables. El Ministerio Público tiene una importante participación, allí va a asistir la vicefiscal con la directora de Asuntos Internacionales, y nosotros vamos a presentar lo que son los temas de las investigaciones por derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, las mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes, grupos indígenas, aunque entiendo que también va la ministra de los pueblos indígenas. Pero creo que también esos diálogos van a ser transmitidos por televisión, y yo invito al pueblo venezolano a que los presencie, para que vea los avances que tienen cada una de las instituciones. Como representante de un poder público, no queremos despedirla sin una reflexión acerca de esta coyuntura país que estamos viviendo, en la que parece cercana la posibilidad de un diálogo entre las partes confrontadas, gobierno y oposición, con la facilitación de la Iglesia Católica a solicitud por una de las partes y aceptada por la otra. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Deberían sentarse en una mesa a poner en práctica el principio de resolución de conflictos que es conversar? ¿Sería esto beneficioso para el país? ¿Cómo debería hacerse? Mire, yo considero que los acontecimientos sociales y políticos que ahorita estamos viviendo pueden conducir al país a hechos lamentables si las partes no se sientan a dialogar.